bienvenidos a este espacio de jardinería yo soy Efraín Mendoza y pues que creen el día de hoy les voy a voy a poner a este ajo en una maceta esta es la maceta en la que voy a poner, no es muy grande pero lo vamos a colocar, va a ser suficiente para estos dientes de ajos que están brotando estaban en la en la despensa y pues empezó a salir y pues hay que aprovecharlos ya que empezaron a brotar, ay miren antes de continuar con con este vídeo del ajo que les voy a contar miren, recuerdan que mis plataneros que puse a y a que los trasplante pues miren, sufrió un ataque de, si pueden ver las mordidas por del lado se puede llegar a ver bien, miren el daño que le hizo la vídeo que es una ardilla, o menos que haya sido un gato que se haya querido afiliar las uñas porque también luego llegan a entrar aquí y miren el daño que tiene la planta entonces pues bueno, lo van a jugando y hacen hacen el daño a las plantas pueden llegar a verse que son como unas pues no sé si pueden llegar a ser que sean unas rasgadas o hasta que esté mordido así necesitamos un perito aquí para que le haga el análisis a esta toda la investigación a este platanero que fue dañado en esta semana ahorita lo estoy viendo y está dañado nosotros están bien, solo este es el que está dañado pues bueno, ahora sí vamos a continuar con nuestro vídeo de ajo pues miren, ya tengo mi maceta leo con tierra lo que voy a hacer es que voy a separar un poco voy a separar los dientecitos miren este también ya se alcanza a ver ya no se nota mucho pero ya va a empezar a brotar también entonces también lo voy a poner este otro pequeñín, miren ya ya tiene este aún no tiene pero también lo voy a colocar este también no le brota miren pero también van a estar aquí vamos a ver cuántos de estos funcionan bastante bien para vamos a empezar a ponerlos alrededor miren buscar un poco, vamos a dejar afuera y a posteriormente voy a regar creo que son muchos para esta pues voy a dejar nada más a ver, vamos a dejar aquí estos cuatro estos otros cuatro lo voy a poner en otra en otra maceta y bueno este ya está listo para para hacer el riego y pues bueno en unas semanas más le vamos a dar seguimiento a ver cómo cómo se encuentran por lo pronto ahí vamos a dejar estos y voy a poner estos otros en otra maceta pues bueno ya les daremos los estaremos viendo en unas semanas pues muy bien amigo el calor está horrible miren que todo lo que está aquí miren cómo se han defoliado se han estado secando requieren muchísima agua pero este pues bueno se le está dando la normal nada más no más para no gastar demasiado agua y esperar la temporada de lluvia ya cuando se repongan pero miren el calor está horrible y pues bueno si fue por el calor pero pues miren recuerden los ajos que estábamos dándole seguimiento pues miren aquí están ya se secaron entonces voy a revisar para ver si crecieron miren hay uno el gordote pero ya se lo estaban comiendo lo pueden ver miren se están comiendo entonces vamos a ver si encontramos algún otro aquí hay otro miren ya tengo otro este está muy pequeñito creo que no alcanzaron a desarrollar bien pues bueno ya voy a tener que hacerlo ahorita en la temporada es que miren hay bastantes cochinillas hay mucha cochinilla aquí en esta maceta entonces yo creo que esas son las que les tuvieron la falta de comida por el calor pues miren yo creo que le estoy dando hasta el ajo miren entonces es esto lo que me encontré voy a regresar la otra maceta miren esta aún tiene un un tallo ligeramente verde pero también ya ya empezó a crecer otra planta aquí ahí vamos a ver este como está no se quiere dejar está bien agarrado se quiere dejar este ajito este pequeñito igual les hizo falta un poco más este tiene mucha raíz este sí está miren este sí está un poquito más grande este desarrollo todavía más el que tiene el tallo verde miren pero las cochinillas son las que están haciendo aquí la la maldad de comérselos esta planta de que es no sé pero bueno son los que estaban miren ya no hay otros en otra maceta así no quedó nada se la comieron me comieron todo no quedó nada no se veía que tuviera nada de vida así es que pues eso ha sido todo lo que he encontrado voy a tener que modificar cambiar el lugar donde los voy a colocar creo que los voy a poner donde hay un poquito más de sombra en temporada de calor moverlos hacia allá para que no no se deshidraten tanto y a ver si pueden crecer miren las raíces están bastante bien pero no alcanzaron no crecieron mucho entonces igual les faltó desarrollar un poco más igual por el sol se ven muy pequeños entonces yo pienso que por el sol y le falta humedad es que no desarrollaron tan bien pues bien entonces lo haremos en una siguiente ocasión y ya les estaré mostrando pues bueno amigos esto fue lo del ajo espero que les haya gustado el video si les gustó recuerden denle me gusta compartanlo con sus amigos suscríbanse al canal dudas preguntas y comentarios aquí abajito la caja de información y nos estamos viendo cuídense mucho hasta la próxima ¡Gracias! Gracias.